Nada tiene de especial Dos mujeres que se dan la mano El matiz viene después Cuando lo hacen por debajo del mantel Luego a solas, sin nada que temer Tras las manos al resto de la piel Un amor por ocultar Aunque en cueros no hay donde esconderlo Lo disfrazan de amistad Cuando salen a pasear por la ciudad Una opina que aquello no está bien La otra opina que qué se le va a hacer De lo que opinen los demás Está de más ¿Quién detiene palomas al vuelo? Volando a ras de suelo Mujer contra mujer No estoy yo por la labor De tirarles la primera piedra Y si equivoco la ocasión Y la señora vio al avión en el salón Ni siquiera me atrevería a toser Si no gusto Ya sé lo que hay que hacer Que con mis piedras Hacen ellas su pared ¿Quién detiene palomas al vuelo? Volando a ras de suelo Mujer contra mujer Una opina que aquello no está bien La otra opina que qué se le va a hacer Y lo que opinen los demás Está de más ¿Quién detiene palomas al vuelo? Volando a ras de suelo Mujer contra mujer ¿Quién detiene palomas al vuelo? Volando a ras de suelo Mujer contra mujer ¿Quién detiene palomas al vuelo? 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 Gracias.